La jueza constitucional de Pichincha resolvió negar el habeas corpus presentado por Nicole Malvé a favor del ex vicepresidente de la república Jorge Glass, por lo que deberá mantenerse en la cárcel 4 ubicada en el norte de Quito, cumpliendo la pena de prisión de 6 a 8 años dispuesta por la sentencia condenatoria que mantiene por los delitos relacionados con autores de corrupción. La decisión oral fue dada a conocer la madrugada del último sábado en audiencia que fue suspendida en un segundo día luego de que la jueza escuchó la defensa de Jorge Glass, sus seis testigos al representante legal del Malvé a los funcionarios del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad y a la Procuraduría General del Estado a ello se suma el Ministerio de Salud Pública y 12 Amicus Curay No tendría ningún fundamento porque como le digo, si el fundamento de la acción de habeas corpus es que el señor Glass presenta una enfermedad pues la medida acorde a ese fundamento es que el juez ordene la atención médica y una vez superada esta enfermedad, pues el señor Glass regrese a prisión. El habeas corpus de Malavé fue a favor del hombre fuerte del correísmo en el sector estratégico inicialmente lo aceptó a inicios de abril pasado por el juez de Manglar Alto, Diego Moscoso Casi un mes después una frase de apelación al Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena integrado por varios jueces, de forma unánime determinaron la nulidad de todo lo actuado por el juez de Manglar Alto y ordenó que Jorge Glass deje la presentación periódica y vuelva a la cárcel al cumplimiento de la pena impuesta por las firmas en los casos Odebrecht como asociación ilícita y casos sobornos 2012-2016 por cohecho pasivo agravado en Quito para última hora Ecuador Josué Mendoza